Aquí hay 12 casas, pero esto aquí atrás inunda, todas las aguas que corren negras, la mayoría de la gente se tiene que movilizar de aquí porque esto se sube a 4 o 5 pies, porque todas las aguas negras corren para acá. Mi nombre es Sonia Martínez, líder comunitaria del municipio de Loíza, de Villa del Carmen, en Loíza. ¿Esta comunidad todavía está afectada por los estragos que trajo el huracán? Sí, desde el huracán, porque las agencias no entran y tengo muchas casas que tienen tordo todavía. ¿Cuántas casas son? Como 12 casas. ¿Y esas casas todavía están siendo habitadas? Hay algunas que están habitadas, otras las estamos movilizando para la familia para arreglarle las casas. ¿Y cuál es la respuesta gubernamental? El gobierno no entra a estas comunidades. Estas comunidades aquí, como son tres juntas, están imaginadas. Para mí están imaginadas, porque yo, el departamento de la familia, todas las agencias, las he llamado. Y con hoy y mañana voy a llegar a chequear los casos de las personas. Nunca han llegado. Todavía estoy esperando. ¿Y qué le han dicho? ¿Ha contactado a políticos? Casi todos los políticos me conocen a mí. ¿Y qué le dicen? Porque cuando llegan los endosos, llegan que es Sonia Martínez para que le busquen dos. Mientras no me llaman a mi celular. Como Rivera Chá, todos los que están en el poder saben quién es Sonia Martínez. Porque vuelvo y te repito, yo le lleno endoso. Y soy del partido PNP, no importa qué partido sea. Todos somos seres humanos y por nosotros, que ellos están trepados allá arriba. Sin nosotros, ellos no son nadie. Y la comunidad necesita. Aquí había un árbol de mango bien grande y el árbol le cayó encima de la casa. Entonces, se me mojó todo. Este, FEMA lo que me dio fueron 1.600 dólares supuestamente para hacer los arreglos. Casi al año de darme ese dinero, me llaman, diciendo que los 1.600 dólares que me habían llevado para arreglar el techo, los tenía que devolver. Yo tengo las cartas y todo ahí, porque supuestamente eso era para que yo me mudara. Y como yo no me quise mudar para donde yo me iba a ir, porque había que pagar una renta. Y el día de hoy, ¿cuáles son los daños que todavía enfrenta? Pues todo, yo no he hecho nada. ¿Cuando llueve? Se filtra el agua adentro. ¿Se filtra? Sí. ¿Y los tordos, cada cómodo tiene que cambiar o solamente? Nada, lo pusieron ese, pero ¿quién va a venir a poner tordos? Eso fue cuando vinieron a poner los tordos y después de eso, pues no ha venido nadie. A investigar nada, ni hacer nada. ¿Y el municipio lo disuelvo? No. ¿Ni FEMA, ni vivienda? No, no, yo no he hecho más ninguna gestión, porque es que se me hizo tan cuesta arriba cuando me pasó lo de FEMA. Yo soy incapacitada y es bien problemático, bien cuesta arriba, uno estar moviéndose para las oficinas y bueno, le digo que para que me dejaran esos 1.600 dólares, eso fue. ¿Cuál es el reclamo o la excusa que le dan para no ayudar a la comunidad a reconstruir estos hogares? Supuestamente que no hay fondo, pero hay fondo porque vivienda tiene fondo. O que te llamo mañana o voy a mandarle a mi chofer para que tú le entregues estos documentos de las personas. Pero yo no puedo recoger documentos porque esos son documentos personales, que ellos tienen que venir con sus agencias a venir a la comunidad, ayudar a la comunidad. Más de agencia nadie entra, ni el departamento de la familia, que he pedido que le traigan mascarilla porque hay personas que necesitan, que tengo personas que tienen cáncer. Y el departamento de la familia tiene fondos también para ayudar a gente para tener casa. Y no entran los fondos. Pues ni el departamento de salud entra aquí, sin saber si aquí hay COVID o no hay COVID. Nosotros mismos como líderes no sabemos cuánto contagio en el municipio lo hizo. ¿Cuál sería el mensaje que usted le llevaría a la clase política para lidiar con la situación que enfrenta esta comunidad? Que todos necesitamos. Si cuando ellos se van a trepar allí, ellos necesitan de mí, pues yo necesito ahora de ellos. Como Rivera Chá, Johnny Méndez, porque todos vienen a mi casa a pedir Mendoza. Ahora yo necesito de ellos y me están dando la espalda para la comunidad. Porque la comunidad tiene necesidad. Y ya es tiempo que estos Tordos Azul se quiten y los ayuden. Porque todavía hay personas que a veces no tienen ni para comer. Y ellos pueden llegar a otros municipios a llevar compras. Aquí a Loiza también. En estas comunidades necesitan. Cuatro años del huracán María, ¿cuál sería el mensaje o la reflexión que usted invitaría al público que la está viendo ahora a través de las cámaras de metro? Que vayan a mi comunidad para que vean las casas que todavía quedan hace cuatro años, que nadie entra a ayudar a todas esas personas que tienen necesidad. No pedimos dinero. Que nos manden gente que nos puedan ayudar para que esas personas tengan mejor vida. ¿Algo que le gustaría decir? ¿Ayuda a reclamar? Es que es tan cuesta arriba que de verdad… ¿Qué sé yo? Uno ha hecho muchos esfuerzos y la verdad que… Que nadie viene, di la verdad. Es verdad, nadie viene, nadie aparece. ¿Qué? Deja, drive. Deja, drive a laду. Están listos llegables los ries a muchos más tiempos ante el interior de todos nuestros desastros. Qu conhecer $1500... Cada evento ha crecido bien, pero el presidencial del cuadro,